Uno de los nichos más descuidados del cine mexicano es el infantil. Dentro del cine dirigido a los niños, la animación en México prácticamente no existía antes de Anima Studios. La historia de Fernando de Fuentes es la de dar a nuestro cine una salida en esta difícil rama. La de la animación, que muchos todavía creen está reservada únicamente para Hollywood. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Raúl Ferraez y en esta ocasión los invito a conocer la vida de un joven empresario que al haberse quedado sin trabajo como director de administración y finanzas, decidió apostarle todo a la animación porque cree que hoy es la mejor herramienta para contar lo que le gusta. Esta es la vida de nuestro entrevistado de hoy, Fernando de Fuentes. ¿Qué les parece si nos acompaña a conocer esta apasionante historia de éxito? Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana, Fernando comenzó su vida profesional en el nada glamoroso mundo de la banca. Posteriormente pasó a ser analista financiero hasta que en el año 2000, en el pleno boom de la industria.com, ingresó al mundo de las comunicaciones. En aló.com, Fernando conoció a un grupo de talentosos animadores quienes estaban igual que él, entusiasmados con el nuevo medio de comunicación del Internet. Desgraciadamente para todos, la burbuja.com reventó y el negocio tuvo que cerrar. Pero Fernando no dejó que la debacle se interpusiera entre él y sus sueños. Así que retuvo las oficinas de aló.com y parte del personal con el que quería trabajar en sus animaciones. Anima Estudio surgió con un equipo pequeño de 12 personas. Fernando absorbió la renta y con una inversión suya, de Guillermo Cañedo y Fernando Pérez Gavilán, se mantuvieron cinco meses para hacer todas las pruebas y ver si la tecnología que tenían era suficiente para producir una película animal. Trabajaba yo en el portal de aló.com, en un portal multimedia de nueva generación. Creo que se adelantó un poco a su tiempo porque en ese entonces el ancho de banda en la Ciudad de México, de la República, no era el suficiente para soportar todo el contenido que se producía. Era un portal que producía noticieros, que producía hasta telenovelas web, producía animación. Pero luego viene el desplome de las empresas de Internet y entre ellas fue aló.com. Yo era ahí el administrador y director de finanzas. Decidimos que, curiosamente, uno de los canales del portal multimedia que más tráfico generaba era el canal de animación. Eran animaciones muy básicas con chistes animados que generaban mucho, mucho tráfico. Cuando se decide cerrar esa empresa, invito yo a algunos socios a continuar con el esfuerzo de animación porque se había invertido bastante dinero. Se había invertido en programas, en softwares, en computadoras para hacer animación sofisticada. Y pues era una pena tirarlo. Entonces decidimos fundar Anima Studios, un grupo de socios y yo, bajo mi liderazgo. Y originalmente teníamos un proyecto que se llamaba Ada y Gigante, que era lo que detonó que se hiciera esta empresa. Era un proyecto infantil, didáctico, para enseñar a los niños a amarrarse las agujetas, a lavarse los dientes. Poco a poco se fue transformando esto a convertirse en una película. En el año 2002, Fernando, junto con otros cuatro socios, fundaron Anima Studios con la esperanza de poder reactivar la industria de la animación en México. Al menos esto es lo que ellos dicen, reactivar. Esto por respeto a las dos películas animadas hechas en México antes que ellos llegaran. Porque con solo dos películas, nadie puede decir que la industria de la animación existiera en México. Uno de sus socios, Juan Carlos García de Letona, ha estado en esto desde el inicio. Empezó ya hace unos años atrás, trabajar en un portal de internet que se llama Halo.com, donde era el director de producción del portal. Además de eso, veía el contenido de uno de los canales, independientemente de la producción del resto del portal, que era el canal de animaciones. Y este canal eventualmente se convirtió en el más exitoso del portal, y que en un momento llegaba a atraer al 70% del tráfico total de un canal. Y pues, por ejemplo, eran 30 y tantos canales temáticos, y este uno solo era el que lo graba. Entonces eso pues dio pie y abrió los ojos a que había un interés de consumir producto animado hecho en México. Y bueno, acabó el portal, y de ahí fue donde tanto Fernando de Fuentes, yo y otras personas nos sentamos y decidimos fundar Anime Studios. Y de ahí es como nació Anime Studios. En 2003, un año después de poner manos a la obra, se estrenó poco antes de la temporada navideña, la película Magos y Gigantes, dirigida a un público infantil, la cinta trata de las aventuras del pequeño gigante Hada y el mago Trafalgar, quienes luego de un evento de magia, se lanzan en una aventura en búsqueda de la princesa Luna, de quien Hada está enamorado. Pues Anime Studios surgió con un equipo muy pequeño, tan solo son 12 personas. Fernando absorbió desde el principio la renta con una inversión suya, y de Guillermo Cañedo y Fernando Pérez Gavilán. Se mantuvieron cinco meses para hacer todas las pruebas y ver si la tecnología que tenían era suficiente para producir una película. Magos y Gigantes fue el nombre que Anime Studios le dio a su primera producción, llevada a cabo en noviembre del año 2003. Esta película tuvo un costo de alrededor de 11 millones de pesos, y una vez lista, fue presentada por 20th Century Fox, quien le dio su respaldo. El equipo de trabajo de Anime Studios tiene un promedio de tan solo 22 años, por eso no se hacen estudios de mercado, aunque sí algunas pruebas de personajes, títulos, historias, todas con gente cercana, porque están convencidos de que si les gusta el equipo, se involucran fácilmente en el proyecto. El primer proyecto de Anime Studios, o al menos de su gente, era un programa de televisión de corte didáctico que llevaría el nombre de Magos y Gigantes. La creatividad desbordada del equipo terminó elaborando una historia fantástica, donde un gigante se enamora de una princesa en medio de un evento de magia. Los animadores realizaron unos pequeños cortos con pedazos de una historia muy grande y fueron a presentarlos a la 20th Century Fox, en donde gustó mucho el proyecto. Pero los trailers, aunque les gustaron, no les impresionaron. Querían ver la película completa. Entusiasmados, Fernando y su equipo echaron manos a la obra. Constituyeron formalmente Anime Studios en septiembre de 2002, y a la vez que trabajaban, buscaron socios para financiar su trabajo. Fernando de Fuentes se llama así igual que su padre, quien fuera productor de 100 películas, entre ellas la famosa película animada Cati y la Oruga, la única producción mexicana anterior a Magos y Gigantes, y su abuelo del mismo nombre director de unas 50 producciones más. Su madre es la actriz Yolanda Varela. Tiene que ver mucho con que mi familia ha sido cineasta toda la vida, mi abuelo, mi padre y mi madre, todos se dedicaron al cine, entonces probablemente lo traía yo en la sangre.